A unos les gusta como huele, a otros inspira su color Otros prefieren las flores, las montañas o el calor Pero algo yo te digo amigo, ven y siéntelo Acá no existen diferencias, este es el campo y su sabor Todos juntos lograremos que el futuro sea mejor Uniremos nuestras fuerzas con pasión y con amor Construyendo Futuro, cultura que atraviesa Colombia Buenos días queridos oyentes de Construyendo Futuro Muchas gracias por sintonizarnos un sábado más Hoy como siempre venimos con este programa cargado de invitados Y de información muy útil para todos ustedes Pero para que toda esta belleza sea posible Les quiero presentar a una invitada muy especial de Molela Bienvenida Mónica Meléndez, Mónica bienvenida Hola, gracias Camilo y muy buenos días a los oyentes de Construyendo Futuro Un gusto estar con ustedes esta mañana sábado Bueno Mónica le voy a tomar la lección Cuénteme si no se escuchó hace ocho días o no Ay no, ¿qué es esto? ¿examen de bienvenida? No, pues el que nada debe nada teme Claro que los escuché, es más, me acuerdo del tema y todo Los expertos nos hablaron de cuidado personal en la salud física y emocional Uy, ¿pero qué es este juicio? Sí señora, tuvimos dos invitadas que nos dieron varios tips Para llevar una vida más saludable, para que nos cuidemos por dentro y por fuera Entonces, hoy queremos seguir hablando del cuidado Pero desde otro lugar Mónica, queremos hablar de la seguridad vial Pues Camilo, me parece un tema muy importante Porque no importa si vivimos en una ciudad grande, pequeña, mediana Siempre tenemos contacto con la seguridad vial Tienes toda la razón, no solo eso Tampoco importa si usted tiene carro, moto, bicicleta o si es peatón Hay personas que creen que porque no tienen carro, moto, Mónica El tema de la movilidad no es con ellos Y están muy equivocados Todos somos actores en la vida Camilo, y para entrar en el tema le tengo una canción ¿Usted se acuerda de menudo? Claro, déjeme adivinar qué va a poner Pues yo creo que usted ya sabe cuál vamos a poner Paso día y noche corriendo por ti En mi moto doy mil vueltas a tu casa buscándote feliz Te hago mis piruetas por llamar tu atención Pide ruido los vecinos y tus padres ya lo pueden vivir Súbete a mi moto Nunca has conocido un amor tan pelón Súbete a mi moto Ella guardará el secreto de dos De los dos Siempre no es pulada, la llevo por ti Ya que llego si decides con avión pa' bolajas de mí Eso sí que fue desempolvando los viejitos Pero perfecta para el tema del día, Mónica Y es que yo no sé si usted sabía Pero el uso de la moto como medio de transporte diario Se ha incrementado muchísimo en los últimos años Imagínese que en el segundo trimestre de este año El 57% de todos los vehículos registrados En el Registro Único Nacional de Tránsito Eran motos Mónica, es que el tema de la accidentalidad es muy complejo Y aunque en algunos lugares es más marcado que en otros Es una problemática que invade todo nuestro país Nuestro próximo invitado nos habla desde Aguazul, Casanare Y es que Aguazul, Casanare Es uno de los departamentos con más accidentes de motos en el país Y hasta ahora nos encontramos en comunicación con la señora Eliana Muñoz Ella es directora de Tránsito y Transporte en Casanare Doctor Eliana, buenos días, bienvenida a Construyendo Futuro Y cuéntenos cuántas motos hay registradas en este momento en Casanare Bueno, actualmente tenemos un parque automotor Registrado en Aguazul de 48.600 automotores De los cuales 43.826 corresponden a motocicletas Y en el caso de Yopal, su parque automotor es de 46.800 vehículos Y para el caso de motocicletas tiene 32.209 Es decir que en el departamento están circulando 76.000 motocicletas Doctor Eliana, cuéntenos cuál es el índice de accidentalidad Que se registra en este momento en el departamento de Casanare Bueno, nosotros a corte a septiembre Hemos reportado ya 80 víctimas fatales en accidentes de tránsito Tenemos a esta misma fecha con el 2017 Estábamos reportando 60 muertos Tenemos 20 muertos de más En comparación con el año inmediatamente anterior Se nos ha incrementado muy rápidamente esta cifra Y pues a raíz de esto hemos tomado diferentes acciones En compañía con la Policía Nacional La Dirección de Tránsito y Transporte de ellos Hemos estado fortaleciendo la vía nacional Con nuestra campaña Casanare con Paso Firme en las vías Y la idea es sensibilizar a todos estos conductores De la marginal de la serba El respeto por las normas de tránsito Pese a que nosotros los accidentes de tránsito Se nos han disminuido con el año inmediatamente anterior A la fecha llevamos 343 accidentes de tránsito El año pasado llevábamos 549 Hay una reducción notable en los accidentes de tránsito Pero lo que pasa es que los accidentes están siendo mortales El accidente cuando ocurre generalmente Cuando colisionan dos motocicletas O cuando se ve involucrado una motocicleta El accidente es fatal Y pues la principal víctima es el motociclista Y cuéntenos por favor ¿Cuáles son las estrategias que están promoviendo Para que los motociclistas se cuiden y puedan proteger su vida? Bueno nosotros con nuestra campaña Casanare con Paso Firme en las vías Desarrollamos diferentes temáticas Tanto en los municipios, en los cascos urbanos Como en las vías nacionales De eso manejamos muchos temas Como son Hágase Visible Que es la última campaña que lanzó la Policía Nacional Igual nosotros lo retomamos Como trabajamos en compañía con ellos Hace poco hicimos un ciclopaseo en el municipio de Aguazul Con el apoyo de la alcaldía y diferentes entidades Que nos vincularon Con el ánimo de que los ciclistas se volvieran visibles Y entendieran la importancia de que ellos sean visibles en las vías E igualmente en el caso de los motociclistas Tenemos la campaña con el casco La importancia de portar el casco Igualmente ahorita con la implementación de los vehículos Que tienen que ir señalizados con cintas reflectivas Estamos trabajando ahora pues con todo ese parque automotor De camiones, tractocamiones De la importancia que se hagan visibles en la vía Sobre todo en las noches Y la importancia de esas cintas reflectivas Pues porque hemos evidenciado en los diferentes accidentes Que cuando colisiona un vehículo de esta magnitud Contra una motocicleta generalmente Es porque el motociclista no vio el camión O no vio la volqueta Y pues la idea es que estas cintas reflectivas se implementen Y ya es una norma Pero necesitamos que los conductores se concienticen de la importancia De llevar las cintas reflectivas Muchas gracias por su aporte Oyentes, es muy importante que si ustedes decían usar la moto como medio de transporte Usen todos los elementos de protección Pero sobre todo que usen su prudencia Que piensen en los familiares que los esperan en casa Y que tengan claro que la seguridad es lo más importante Esta es una problemática en todo el territorio nacional Y para saber cómo es esta problemática en estas otras zonas del país Nuestro promotor empresarial César Gaviria se encuentra en Remedios, Antioquia César, buenos días y adelante con su información Buenos días, les habla César Gaviria Promotor empresarial de la Fundación Oleoductos de Colombia En Remedios, el 80% de la población se moviliza en moto Vamos a entrevistar a algunos de los habitantes Para conocer su posición frente a las normas de tránsito para este vehículo Bueno, por acá nos encontramos con un guarda de tránsito Amigo, ¿cómo es su nombre? Camilo Gómez Hola Camilo Camilo, queríamos hacerte una pregunta Tú que estás diariamente observando acá en el municipio el rodamiento de vehículos ¿Qué me puedes decir del uso del casco e indumentaria de las personas de Remedios? Acá en el municipio más que todo utilizan el casco cuando nos ven a nosotros haciendo puestos de control De lo contrario, la gente casi no lo utiliza Más que todo, un 60-50% las personas utilizan el casco Ah, Camilo, y hablemos de la documentación, Camilo Los habitantes del municipio tienen sus papeles al día cuando les hacen las pesquisas Y cuando ustedes hacen las diferentes actividades ¿Cómo ven el tema de la documentación? ¿Tienen los documentos al día? ¿Qué les falta? ¿Cuál es el documento que de pronto más tienen y el que menos tienen? El documento que menos tienen es el SOAT El que más tienen sí es la licencia de conducción Más que todo, las personas andan sin el SOAT y la revisión técnico-mecánica Por eso es que se hace tanto control e inmovilizamos tantos vehículos Ok Camilo, y hablemos del cumplimiento de las normas de tránsito Señales de pares, señales de circulación en un solo sentido ¿Cómo estamos con respecto a eso y el conocimiento que tiene la población sobre este tema? La población tiene como muy poco conocimiento de estas normas de tránsito Ya que muchos no las respetan Inclusive en el momento se adelantan varias obras en el municipio Donde hay señales de pares y mucha gente no las está respetando Camilo, ¿y cuál crees tú que es la principal problemática de la circulación en moto en el municipio? La problemática es el uso del casco Mucha gente no usa el casco ni sus documentos Y hay tanta accidentalidad en el municipio Ok Camilo, muchas gracias Ahora nos encontramos con otra habitante del municipio de Remedio ¿Cómo es tu nombre? Es Mario Eugenia Señora Mario Eugenia, ¿cómo me le va? Estamos en el programa Construyendo Futuro Y estamos hablando sobre la circulación de motos Usted es habitante de Remedios ¿Cómo ve la circulación de motos acá? ¿Las personas usan casco? ¿Para ustedes es importante el uso del casco y la indumentaria para andar en moto? Es de vital importancia Ya que es lo que de pronto en un accidente o una imprudencia Porque así conduzca la persona bien No falta pues como el que de pronto lo esté haciendo imprudentemente Entonces usar medidas de protección es vital para cada ser humano Y en cuanto al tema de la documentación ¿Usted tiene moto? Sí, claro ¿Y tiene documentación al día? Claro que sí Es muy importante ya que en el caso de que suceda alguna cosa Es lo que va a respaldar una urgencia O con la situación que se presente en el momento de algún accidente o algo que se presente Señora María, ¿y cuál considera usted que es la principal problemática De la circulación en moto acá en el municipio? Pues a ver, yo creo que todos en el momento que estamos conduciendo una moto Estamos pues en pro como de cuidar la vida Pero sí hay veces, hay a veces personas que lo hacen imprudentemente Y lo que más veo yo en el momento de que ya está de noche Es que uno ve circulando motos sin luz O sea, ahí es pues casi que no se podría evitar un accidente En caso de que uno se encuentre con un vehículo en esas condiciones Doña María, veo que aquí usted tiene un almacén donde vende accesorios e indumentaria para andar en moto ¿Cuáles son los principales accesorios de protección que compra la gente? Pues a ver, me da risa la pregunta Porque realmente yo llevo mucho tiempo vendiendo lo que son lujos y accesorios para las personas Y realmente para la cantidad de motos que hay en este municipio No es, no tiene tanta demanda las cosas como debería de ser A ver, aquí cuando llegan los clientes es muy contadito el que dice Yo necesito un casco que me proteja Se podrían que contar El resto casi siempre lo usan como por evitar el parte Y trato yo siempre de educarlos en el momento en que ingresan al almacén en ese sentido Pero no sé, no sé si es que yo le digo valoren, cuiden su cuerpo O sea, su cabeza es muy valiosa Te mereces un casco que te proteja Pero realmente no, no lo hacen O sea, no tienen cultura ni educación en ese sentido Desde Remedios, Antioquia La bella y bien llamada montaña de oro de Antioquia Para Construyendo Futuro Informó César Gaviria Muchas gracias César Definitivamente este es un tema del que nos hace falta tomar conciencia Por favor, queridos motociclistas No esperemos a tener la experiencia de un accidente Para entender que el casco Y en general todos los implementos de seguridad Son los que nos salvan la vida Oiga Mónica, pero es que cuando hablamos de motos No solo hablamos de transportarnos También hay varios deportes que usan la moto Y que son considerados deportes de alto rendimiento Tiene toda la razón Camilo Y hoy tenemos en Construyendo Futuro A una exponente del motocross y del enduro Ella es Adriana Inestrosa Un aplauso para ella, por favor Adriana, bienvenida a Construyendo Futuro Muy buenos días a todos los oyentes de Construyendo Futuro Y muchísimas gracias Mónica y Camilo por esa invitación Adriana, cuéntanos un poquito sobre tu carrera en el enduro, en el motocross ¿Cómo es eso? Bueno, pues yo inicié en el motocross particularmente desde los 8 años Inicié por mi papá Que toda la vida ha estado muy muy metido en el mundo de las motos Y pues crecí, crecí con las motos Estuve en diferentes competencias, diferentes categorías Iniciando como de una manera diferente Ya que en ese momento que inicié no existían o no había más chicas o más mujeres Practicando este deporte Así que fue un tema bastante interesante Del cual me siento bastante orgullosa El haber podido romper ese paradigma Romper todos los estereotipos posibles de un deporte Poco convencional y técnicamente no diseñado para mujeres Así que lo comencé a hacer porque se convirtió en mi pasión Se convirtió en lo que más me gustaba hacer Y lo que hasta este momento, a mis 31 años Me hace sentir viva, me hace sentir feliz Me hace sentir libre Creo que es de las cosas que más disfruto Que más vivo día a día Que hacen parte realmente de lo que soy Y que la gente que está al lado se da cuenta Que las motos no son para mí una moda No son un juego Sino que es mi vida entera Es lo que quisiera hacer Hasta que pueda, hasta que me dé mi físico Mi intelecto Todo lo que pueda requerir montar en moto Realmente me siento muy orgullosa De haber hecho algo diferente De seguir haciendo algo diferente Y de seguir impulsando un tema poco convencional De pronto en el mundo de las mujeres Adriana, ¿y qué consejo le darías a nuestros oyentes Que quisieran seguir tus pasos? Yo particularmente siempre les digo Sobre todo a las chicas o a las niñas Desde muy pequeñas que quieren iniciar Pero que muchas veces también tienen miedos Tienen inseguridades El tema de la sociedad De qué va a pasar Qué van a decir Si mis padres me van a apoyar Si de pronto me van a juzgar Yo pienso que lo principal Y el consejo principal que puedo dar Es que las cosas hay que hacerlas En el momento Y en el lugar en que vamos a hacerlas Con la pasión que tengamos Con la emoción que tengamos Hacerlas sin importar nada más Y muy importante Y los consejos más importantes Que les doy a las personas Que están arrancando con este tipo de deportes Es que lo principal Y lo que hay que pensar principalmente Es estar muy, muy seguro ¿Sí? Aprender antes de salir a la calle Tomar cursos Usar todos los implementos de seguridad Importantísimo Un buen casco Buenas protecciones ¿Sí? Ser muy conscientes Que básicamente Eso nos puede salvar la vida Que para nadie es un secreto Que las motos son peligrosas Pero ¿Por qué son peligrosas? Porque eres muy vulnerable No estás exento a accidentes Y pues obviamente Entre más seguro salgas a la calle Entre más conocimientos en manejo tengas Pues vas a estar muchísimo mejor Y vas a poder disfrutarte muchísimo más El deporte No solo el deporte Sino salir a la calle A montar en moto Salir con tus amigos Que sea tu medio de transporte Así que palabras claves En este tipo de modalidad Digámoslo así Que es el motociclismo Es estar seguro Tranquilo Y tener claro conocimiento Y manejo de tu moto Qué felicidad escuchar Que las mujeres se liberan De los estereotipos Y se atreven a practicar Estos deportes Muchísimas gracias Adriana Por ser el ejemplo Para las niñas Que quieren atreverse A hacer las cosas diferentes Eso sí Siempre dándole la prioridad A la seguridad Bueno y para cambiar Un poquito de tema Les tenemos dos noticias Muy importantes Queridos oyentes Porque este mes Está lleno de buenas noticias Y de eventos Que para nosotros Son muy importantes Como ustedes saben Oleoducto de Colombia A través de la Fundación Oleoductos de Colombia Le apuesta al bienestar De sus zonas de influencia Hace ya varios años La Fundación viene implementando Un plan de intervención social Que busca facilitar herramientas Para que los municipios crezcan Y sus habitantes Mejoren su calidad de vida Uno de estos Es el programa De inclusión financiera Pues les cuento Que el pasado 21 de septiembre 100 líderes De diferentes municipios Se dieron cita En Planeta Rica Córdoba En el primer encuentro De grupos de ahorro Y crédito local Y es que la Fundación Le apuesta a que sean Los líderes de los mismos municipios Los agentes de cambio Que seamos nosotros mismos Los que vivimos el día a día En el municipio Los que gestionemos los cambios Que queremos ver En nuestros territorios Mónica Qué alegría escuchar eso Camilo El objetivo de estos encuentros Es que se promueva la autonomía Y el emprendimiento De los valientes Que hacen parte de estas iniciativas Bueno Y lo otro que les queremos contar Es una excelente noticia Imagínense que uno de los beneficiarios De la Fundación Oleoductos de Colombia Jimmy John Márquez Con el emprendimiento Grupo de ahorro Y crédito local Fuente de vida De Tuchín Córdoba Fue ganador del premio City Al emprendedor del año 2018 Revivamos estos momentos tan emotivos La categoría De grupo de ahorro Banca Comunal El microempresario Es Jimmy John Márquez Del emprendimiento Grupo Fuente de vida De Tuchín Córdoba Entidad que lo postuló La Fundación Oleoductos de Colombia Y el voluntario Que analizó el caso Es Nelson García De Emprender Así que invito A Jimmy John Márquez Felicitaciones al grupo Fuente de vida Porque transforman La economía de su municipio Con su talento Y conciencia de colaboración Están con nosotros Algunos de sus miembros Y queremos preguntarles Qué mensajes les darían A las personas Que están pensando en emprender Buenos días compañeros de Fuente de vida Bienvenidos a Construyendo Futuro Mi nombre es Mabel Hernández Venimos del resguardo indígena Senú Tuchín Córdoba Estamos en una comunidad Llamada Arauquita Y allí estamos Uniéndonos Y en un grupo de ahorro Buenos días Mi nombre es Jimmy Márquez Vengo del resguardo indígena Senú Tuchín Córdoba En el cual Hemos Con nuestro ahorro Hice un crédito Con la fundación Con los adultos de Colombia Empecé con 500 mil pesos En el 2011 Hasta ahora Tengo un crédito De 6 millones El cual ha ido avanzando Y ha sido todo un éxito Y le doy gracias A los adultos de Colombia Por este apoyo Que me han dado Todos los A Wilder Bravo también Por este apoyo Que nos ha asesorado También le damos Gracias a Dios También porque Nos han ayudado No comenzamos Mi esposo y yo No teníamos máquinas Pero ahora tenemos Contamos con 3 máquinas Como Jimmy es microempresario Individualmente también Él tiene 8 personas a cargo Pero también con esto Nosotros llegamos a tener El grupo de ahorro Un grupo de ahorro Donde nos asociamos 19 personas Esas 19 personas Comenzamos a mirar Y a ver la necesidad Que había en la comunidad De Arauquita Veíamos los vecinos Como la mala alimentación Que había en los niños La desnutrición Dónde dormían Cómo estaban sus casas Y comenzamos a mirar esto Con esta iniciativa Y viendo cómo Jimmy La microempresa que tenía Estaba surgiendo Comenzamos a elaborar Sombreros Bolsos Billeteras Pulseras Y todo eso Entonces comenzamos allí A trabajar juntos A través del banco de ahorro Comenzamos con 2 mil pesos Con las acciones Ahora actualmente Tenemos acciones De 10 mil pesos Tuvimos Llegamos a un tope De 23 millones de pesos En el grupo Y esto nos ha ayudado También a fortalecernos Como hermanos Como compañeros Como vecinos A tener comunicación A tener relación humana A estar unidos Y también Nos ha ayudado A trabajar por la comunidad Comenzamos con 20 niños A darles una merienda Ahora mismo Tenemos 120 niños En los cuales Nosotros les damos La merienda Buscamos la manera De darle Al final del año Navidades Hacemos Navidad con Jesús Y allí le damos regalos Allí gestionamos Y le damos un regalo A cada niño También Tenemos un parque Que se ha construido Con todos nosotros Con materiales del medio Como la caña flecha La caña guadua Todo eso se ha hecho Tenemos columpios Tenemos donde los niños Juegan el pasamano Tenemos escaleras Y allí ellos juegan Y se divierten En las tardes Pero también Nosotros Hemos trabajado juntos Para lograr un local Comprar un lote Para hacer un lugar Donde hacemos Hoyas comunitarias Y allí nos reunimos Compartimos Y trabajamos En la artesanía Que hacemos Y vendemos Cuéntenos Que sintieron Cuando los llamaron Y subieron a Satarima A representar el esfuerzo De toda su comunidad Emocionante He agradecido Con Dios Porque me siento Sorprendido De este premio City Y también A los adultos De Colombia Por habernos permitido Por segunda vez En este premio El cual Nos ha permitido Estar Aquí en Bogotá Experiencias nuevas Que hemos tenido Como es Nos han atendido bien En los hoteles En nuestros asesores También Nos han atendido Excelente Y estoy muy agradecido Y contento Por este premio Muchísimas gracias Grupo Fuente de Vida Por esta intervención Y de nuevo Felicitaciones Por este logro Y en el mismo lugar Estuvo nuestro compañero Pacho Quien logró hablar Con Álvaro Díaz Director de la Fundación Oleoductos de Colombia Y se mostró Muy conmovido Con el logro De los beneficiarios De la Fundación Escuchemos esta nota Álvaro Cuéntanos un poco Que se siente De ver que Los programas De la Fundación Comiencen a dar Frutos reales Y a concretarse Los sueños De las comunidades Bueno Pacho Primero que todo Un cordial saludo A todos los radioescuchas Del programa Construyendo el Futuro Para la Fundación Oleoducto de Colombia Para el equipo De trabajo De la Fundación Es muy placentero Lograr nuevamente El premio City Microempresario En la versión 16 En especial Con Jimmy Que es una persona Que pues En el transcurso Del programa Del programa de crédito Desde el año 2011 Inició con Un millón cincuenta mil Pesos en su crédito Ya hoy tiene El sexto crédito Tiene seis millones De pesos Y con esos seis millones De pesos Ha podido No solamente Generar muchas alternativas Como cuál La primera Pues contar Que su microempresa Tiene maquinarias Que no contaba Me ha comentado Que tienen ya Tres máquinas de trabajo Están generando Ocho empleos De trabajo Mano de obra Adestado en el proceso ¿Cierto? Además de eso Están adquiriendo capital Materia prima Para la producción De sombreros Producción de bolsos Que es el fuerte de ellos Pero lo más fundamental En este proceso Francisco Y en esta versión De premio Es mirar La acción social Que desarrolla En él Que se ayuden Esos 19 miembros Del grupo Fuente de vida Pues porque No solamente Están centrando En su nivel De empresa Sino el nivel Social El nivel De la comunidad Atendiendo Atendiendo a los niños Atendiendo el tema De la seguridad alimentaria Atendiendo el tema De la fuente de trabajo Como un elemento Esencial en la protección El elemento De disminuir El hacinamiento Como parte De la erradicación De las violencias Entre las familias Pues para nosotros Es un motivo Es un orgullo Volver a ganar En esta edición Encontrarnos Con la gente De emprender Con la gente De CityAxión Encontrarnos Con todo esto Y por supuesto Agradecerle A la empresa Le Gusto Colombia Que es la que ha facilitado Que este grupo De ahorro Y crédito local Pues abander Estos procesos Que son fundamentales En los temas De solidaridad Y en los temas De fomento De la cultura De ahorro Pues queridos oyentes La verdad Yo también Estoy muy conmovido Porque este tipo De experiencias Son las que hacen Que todo lo que hacemos El equipo De la Fundación Oleoductos de Colombia Y Oleoducto de Colombia S.A. Tenga sentido Nosotros trabajamos Para las comunidades Y esta es una muestra De que estamos logrando Cambios Y que aportamos A la calidad de vida De la gente Con nuestra labor Queridos oyentes Con esto Llegamos al final De nuestra emisión 580 Pero no nos queremos ir Sin recordarles Que nuestra línea De Whatsapp Sigue abierta Para que se contacten Con nosotros Recuerden Es el 323-461-6523 Gracias a Oleoducto de Colombia S.A.O.D.C. A Ocensa Y a la Fundación Oleoductos De Colombia Quienes hacen posible Que nosotros Nos escuchemos Cada ocho días Y a ti Mónica Muchas gracias Por acompañarnos hoy Gracias Y nos escuchamos Dentro de ocho días A uno les gusta Como huele A otros Inspira su color Otros prefieren Las flores Las montañas O el calor Pero algo Yo te digo Amigo Ven y Siéntelo Acá no existen Diferencias Este es el campo Y su sabor Nos juntos Lograremos Que el futuro Sea mejor Uniremos Nuestras fuerzas Con pasión Y con amor Construyendo Cultura Cultura que atraviesa Colombia